Bueno, en este caso, si bien Estados Unidos no pide una cuarentena, se toma un análisis, se toma una muestra de sangre para procesarla de anemia infecciosa equina. Solamente se pide eso. Luego en destino se realizan otras pruebas, pero nosotros tomamos un tubo y lo mandamos a procesar y ya estaría, si está negativo, está listo para ir a Estados Unidos. Lo que primero se hace es una inspección de golpe de vista de todo el establecimiento, luego del animal, si tiene algún síntoma de alguna enfermedad infectocontagiosa, el estado general del animal y luego se hace la reseña gráfica en donde se dibuja al animal, las características, los remolinos, si tiene manchas, pelos blancos, cicatrices. Todo lo que pueda identificar es como uno ve la ficha y tiene que saber que ese animal es el que va a viajar, digamos. Es la identificación del animal. Una vez hecho eso, utilizo un vacutainer en este caso, que también se puede hacer sin vacutainer, con una aguja y un tubo, pero se puede realizar perfectamente. Y se toma la sangre para mandar a analizar al laboratorio. Y una vez que están los resultados, en este caso, como no requiere una cuarentena, puede viajar. Para otros destinos hay otros requisitos de cuarentena, de tiempos de cuarentena. Hay otros requisitos en la cantidad de análisis que piden, porque hay veces que se pide para piroplasmosis, para otro tipo de enfermedades, arteritis viral, metritis. En este caso se pide anemia infecciosa equina. Y este es un momento particular. Siempre hay bastante movimiento. Llegan para hacer expedientes sobre animales de salto, carrera, polo. Todo lo que requiera que el animal, ya sea una importación, todos los animales que vienen al país se les hace análisis y todos los animales que se van también se les hace análisis. Y según el destino será más o menos. Eso está estipulado según el país.